La exposición Círculo Contemporáneo, que hoy inauguramos, pretende ser una continuidad de la excepcional labor que a lo largo de la década de los años 60 se desarrolló por parte del Círculo de la Amistad en Córdoba. Las salas Liceo y Céspedes, que fueron dos espacios expositivos que se concretaron con un viso de continuidad para la promoción de las artes plásticas, jugaron un fundamental papel, no solamente en esa década, en esa década prodigiosa, digamos, de funcionamiento del Círculo de la Amistad, sino que los ecos de aquellas exposiciones, los ecos de la presencia de los artistas más innovadores en Córdoba, como Saura y tantos otros miembros integrantes del grupo El Paso, amigos de Antonio Pobetano, que fue el que se ocupó de la gestión de la sala durante los primeros años de la década de los 60, esos ecos llegan hasta nuestros días. Y la exposición que hoy venimos a celebrar, pues digamos que es un trasunto de aquellas exposiciones y pretende el Círculo con esta exposición, pues, hilvanar con aquella secuencia expositiva que tuvo, pues, tan radical importancia para la ciudad de Córdoba, preparando las mentalidades y creando un caldo de cultivo generador, pues, de múltiples inquietudes artísticas y a las que ahora tenemos, pues, un buen testimonio en esta exposición que felizmente hoy inauguramos. Bueno, pues, estamos aquí ante esta Ejece Maní de Barriquelme y yo lo que quiero decir muy brevemente es felicitar al Círculo de la Amistad por esta iniciativa de poner en valor a artistas contemporáneos de Córdoba y felicitar, por supuesto, a los artistas. Córdoba tiene grandes artistas que, sin duda alguna, hay que manifestar. Hoy es un día de fiesta para el arte, para el Córdoba y, por supuesto, para el Círculo de la Amistad. Círculo de la Amistad Círculo de la Amistad